Música Guarda, petizo Yo quería reparito porque tengo frío Me acuerdo un día en la rinde Música Guarda, campeón Música Que han demostrado su compromiso y responsabilidad Durante el transcurso del presente curso Oficial de policía Laura Carolina Arriola Música 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 Matías Nicolás Silva Matías Javier Sola Celser Música Seguidamente se invita a distintas autoridades A entregar los certificados y diplomas A los oficiales de policía Regresantes por haber finalizado El curso de policía De prevención local Música Música Primera vuelta, quinto, no, Primera vuelta, quinto, segunda línea, derecha, quinta, 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 4 5 6 7 8 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16 16 18 19 19 20 20 20 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 25 26 25 25 26 26 Invitamos nuevamente a autoridades presentes a tomar obligaciones, agradeciendo por supuesto por haber participado en este momento tan importante que es la entrega de diplomas que se llevan a cabo a los oficiales de policía local en esta oportunidad, compartiendo este año 2015. ...y el recibimiento a los oficiales de la policía local. Muchísimas gracias. Bien, culminando porque ya deben estar cansados, hacen que quieran reencontrarse con su familia y disfrutar este día. Como digo siempre, compartan tiempo con ellos, cuídenlos. Señores, un gusto haber trabajado con ustedes. Oficiales, ¡rompan! ¡Filas! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos a la almohada! ¡Gracias! ¡Uy! 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 ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Campo o así? Ah, no, no, campito. Ah, 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 no, campito. Damos comienzo a la ceremonia de egreso de los oficiales de la policía local de la ciudad de Necochea. Para dar inicio a la presente ceremonia se realizará el correspondiente saludo protocolar por parte del señor viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Agrupación, agrupación, oficiales de la policía local de Necochea. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señor Vice-Ministro! ¡Agrupación 8 de octubre, Luis Calcio! Seguidamente entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Agrupación! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presente! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias por ver el video! 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 de policía agresantes de la Academia de Policía Local de Necochea. Hoy, como oficiales de policía agresantes, mañana ya en funciones, ayer cadetes de esta Academia de Policía, hoy comienza un nuevo camino, como hemos hablado todos estos días. Hoy tienen muchos de sus familiares en este lugar, así que como dijimos, hagan honor al sacrificio que todos sus familiares han hecho por ustedes todo este tiempo. Hoy comienza este camino, así que transíntelo con honor, hagan honor a todo ese sacrificio que sus familiares han hecho por ustedes todo este tiempo. Les deseo lo mejor, que Dios los proteja. Agrupación 8 de Octubre, FID, MIS, ROMPAN, FIDOS. Señoras y señores, de esta manera llega su término, la presente ceremonia. Por vuestra presencia, muchísimas gracias, despedimos al señor Viceministro. Gracias. Gracias.